Muchísimas gracias muchachos. Bien, nosotros continuamos acá en el desarrollo del programa y la verdad es que no sólo la vega, moca, el país está de luto. La muerte en el día de ayer de tres bomberos, de tres salvaguarda de vida de nosotros los dominicanos, de tres ciudadanos que al igual que los demás que están en esta institución del Cuerpo de Bomberos de nuestro país, 9-11, el COE, todos esos organismos que garantizan la seguridad de nosotros en los diferentes eventos que se presentan, que salen día a día a las calles en siniestro, podemos ir poniendo los videos muchachos, como el escenificado en el día de ayer, nos da mucho pesar, mucha tristeza. Ver a un familiar, en el caso de una de las esposas de los bomberos, decir esto es mentira, esto no ha pasado. Gente que muere y que pierde la vida salvando a otros. Eso es una de las labores más nobles. Teniendo en cuenta que al bombero en la República Dominicana no se le ha dignificado como es debido. Hablar de las precariedades que tienen los cuerpos de bomberos, no solo en San Francisco de Macorís, en la mayoría de los pueblos de nuestro país, donde el salario ronda entre los 200, 250 dólares, entre 10, 10 mil, 12 mil pesos, donde ganan más o menos, que es muy poco todavía. Decir que en San Francisco de Macorís se ha estado llevando una lucha del cuerpo de bomberos, porque ganan 5,400, 6,400 pesos. Póngale 7,000 para no ponerles de menos, que son menos realmente. O sea, hablar de que esta gente pone en riesgo su vida en cada evento que se presenta. Hablar de las condiciones en las que laboran y que nosotros no podamos tener las condiciones creadas para esta gente que realiza una labor tan digna. Son dos videos, me parece, muchachos. Para esta gente que realiza una labor tan digna y que de las cosas que me indignan cuando veo la desigualdad, cuando veo lo poco equilibrado que son los salarios, el pago entre unas instituciones y otras en funcionarios, legisladores, cuerpo del orden, en el caso de la Policía Nacional, que también ganan sueldos de miserias. Nuestros bomberos. Esto te duele porque tú sabes que esa gente tiene familia, que esa gente tiene hijos, que esa gente sale a arriesgar su vida y a perderla como se perdió en el día de ayer. Más allá del conocimiento que se debe de tener, la preparación, la formación, el conocimiento de cómo tratar estas eventualidades de riesgo. Un riesgo importante porque hablamos de incendio, hablamos de ciclones, hablamos de huracanes, hablamos de sismos, hablamos de derrumbe y ahí están ellos. Pero esa gente que está ahí para salvar la vida de cada uno de nosotros en estas eventualidades, en San Francisco de Macorís ganan 6,400 pesos. 6,400 pesos mensual y con un problema del seguro médico que no lo tienen. Son cosas que tú no las diriges, no las entiendes. Tenemos demasiados problemas en todos los aspectos. Pero cosas como esta tú entiendes por qué debe de ser así. ¿Por qué gente que si bien es cierto tienen un nivel de empatía, de altruismo, de cooperación, de entrega? Hay que nacer con el don de servicio. Porque para estar en esas instituciones, no solo con los sueldos de miseria, aún con importantes o mejores salarios, hay que tener ese don de servicio hacia los demás. Y con esto yo creo que hasta se nace, se forma desde muy pequeño. Yo pensé que cuando veía en el día de ayer un mensaje del presidente Luis Abinader lamentando esta muerte, me hubiera sentido mucho mejor si hubiera observado un presidente que está pendiente a todos los temas del país, decir, nosotros tenemos que dignificar los bomberos que están olvidados, están olvidados porque se toman muy poco en cuenta. No se les da el valor de la dimensión que tiene el trabajo que ellos realizan. Ustedes que nos están viendo, a usted se le presenta un siniestro en su casa, en su negocio, a un bosque o cualquier otra eventualidad de los que ellos tan soporten. Y ellos salen a toda velocidad en sus vehículos a salvaguardar y garantizar de que haya el menor daño posible y de que no haya pérdidas humanas. Cuando esas pérdidas humanas son de esos rescatistas que estamos viendo en pantalla, eso duele. Y duele mucho más cuando vemos que esa gente no se ha dignificado en la República Dominicana. Y duele porque vemos directores y lamentablemente hay que hablar de nuestros legisladores a nivel congresual, nuestros legisladores en las salas capitulares que por un día que van, que es donde se hacen las sesiones una vez a la semana en los legislativos a nivel congresual y en las salas capitulares, ganan entre medio millón de pesos, ganan 300 mil pesos, ganan 100 mil pesos, tienen choferes y demás para andar las cuatro calles de Macorís. Yo voy a estar diciendo esto toda la vida mientras se mantenga. Pero esa gente que usted está viendo ahí en San Francisco de Macorís gana 6 mil y pico de pesos. Esa gente que usted está viendo ahí en las diferentes ciudades del país gana 11 mil, 12 mil pesos. Eso es igualdad de condiciones. Eso es lo que da deseo es de llorar. Eso es lo que da deseo de tú decir no, basta. No es posible que nosotros sigamos con esta disparidad en muchos sentidos por no decirlos en todo. Nosotros necesitamos continuar con este empoderamiento que poquito a poco se ha ido dando en la República Dominicana. Para que la gente que sí merece ganar bien, para la gente que sí merece ser dignificado, para la gente que sí merece garantías de vida, de tener sus seguros médicos, de tener su vivienda, de que su familia tenga una seguridad de esa mujer, de esa esposa, de esos hijos que se quedaron huérfano, no queden en el aire porque su papá, su pareja murió en un siniestro salvando la vida de otros. Nosotros debemos de ir haciendo patria con cosas con cosas como esta. Que mientras algunos legisladores comen langosti, marisco y vinos y hay cheques sin soportes en que se utilizaron, esta gente gana seis mil y pico de peso y gana doce mil pesos en algunos de las de las demás ciudades. Estos temas deben de ser de interés nacional. Estos temas deben de ser de preocupación y de empatía de cada uno de los ciudadanos. La brecha y la desigualdad que se da es muy seria, es muy grave, es muy dolorosa y nosotros debemos de ir sentando las bases para que esto cambie. No es posible que mientras una persona en una institución te gane quinientos y seiscientos mil pesos más que el sueldo del presidente de la república que es el jefe, que es el ejecutivo del país, gane menos que un director de una Ede, de un Fomper, que un legislador, que un encargado de banco de reserva. son tantos los temas a nivel de desigualdad que nosotros tenemos que es importante nosotros ver y me refiero en este caso al presidente porque hemos visto que de alguna forma presta o escucha, presta atención o escucha los temas de los cuales la gente se empodera, por lo menos a nivel de tendencias, a nivel de redes, no voy a decir de manifestaciones porque al momento no se ha llegado a ese punto acá. La oposición se ha estado pujando para que se dé, todavía como que no se le ha logrado mucho. Entonces, partiendo de esta realidad que nosotros tenemos con la dignificación, con los salarios, con la desigualdad desigualdad, de gente noble, de gente que el dinero debe de hacer magia, de que tienen que buscar otro empleo para poder continuar en nuestro cuerpo de bomberos ahí en la calle Colón porque los seis mil pesos no le van a alcanzar para pagar la casa, para comprar comida, para pagar combustible, para comprar medicamentos. Una sola receta a usted le cuesta entre ocho, diez mil, cinco mil pesos. Una receta no cuesta quinientos pesos. Ese otro punto, Carolina, que el gobierno tendrá que meter mano. no pueden dejar libre a las anchas ganando tanto dinero y el pueblo por una simple pastillita sufrir dolor y hasta morir, y hasta morir por no aplicarse, por no tener con qué comprar porque las medicinas están por las nubes y no se comprende y no sabemos en qué incide que hoy día estén tan caras y es el gran negocio de las farmacéuticas. Sin una supervisión, ni una fiscalización. Esa parte. Como diría, no sé si es el Chavo, ¿quién podrá defendernos? Caramba. Cuando tú... De esas cosas yo creo que son las que tiene que ir mejorando el gobierno a pesar de que no se hizo la reforma. Ahora hay que ir desmontando. Eso hay que desentrañarlo. Hay que ir desentrañando. Lo que se está dando aquí. Lo que se está dando aquí con el tema de los precios. Cuando nosotros vamos al salario mínimo entre 300, 400, 450, 350 pesos y que tú tienes que pagar por una consulta, una diferencia de entre 1,000, 1,500 pesos, ya tú tienes ahí dos o tres días de trabajo solo en una consulta médica. o sea, tú duras de 8 de la mañana a 5 de la tarde o de 8 de la mañana horario corrido a 3 de la tarde o 4 de la tarde y si tienes que ir a revisarte a un especialista o si tienes que llevar a tu niño al especialista, eso te cuesta tres días de trabajo porque la diferencia que se le paga al médico es escandalosa. Válida o no, lo que hay que debe de haber una regulación. Tú dices, yo trabajo, a mí me sale el día 500, 400 pesos, pero yo tengo que durar tres días trabajando para poder pagar una consulta, la diferencia, sin poner las recetas y los estudios y las analíticas. Entonces, sencillamente, yo pienso que los dominicanos somos magos para poder sobrevivir en el día a día sin que nos estemos comiendo unos con otros. ¿Qué nosotros le dejamos a esta gente que gana seis mil y pico de pesos? O sea, yo me pregunto y seguimos poniendo las imágenes porque la idea es concientizar de la labor que hacen el cuerpo de bomberos y los organismos de seguridad. O sea, ¿cómo se hace esa gente que está ahí que pone en riesgo su vida en cada momento? ganando 350 o 400 pesos diarios. O sea, ¿cómo mantienen a su familia? Yo quiero saber de qué forma lo hacen, que alguien nos los explique. Cerrar diciendo temas como este deben de llamar el interés de la gente, el interés nacional de los medios. de que si un bombero pierde la vida en un siniestro como este, su familia debe tener garantía a sus hijos. Pero aún así también dignificar la vida de ellos, su salario, la labor que realizan. Nosotros no podemos seguir, señores, que en San Francisco de Macorís un bombero gane seis mil y pico de pesos mensual y que en el país gane alrededor de 12 mil pesos. Uno de los salarios más bajos de América Latina. Entonces son de las cosas que nosotros debemos de ir mejorando. Menos de 100 dólares. Muchísimas gracias.